¡Hola, Buitos! Bienvenidos al canal de Big Buitos. Se llama Barbie visitando la isla perdida, así que acompáñennos. Oigan, yo, Odette, creo que la isla puede ser muy peligrosa. Ay, no, no digas eso. Yo, Mickey, creo que la isla puede ser agradable, con mucha vegetación. ¿Y si está encantada? ¿Qué miedo? Yo, Lisi, la que estoy acá arriba, acá arriba, acá arriba. Yo, piño, que si está peligrosa, voy a hacer mi karate. ¡Guau, guau, guau! Dicían que vivían hay una isla. ¿Sabían qué isla es? No, yo no sé. ¿Y tú, Bella? Tampoco. Tal vez sea peligrosa. Oigan, esto habla de aventura, del mar. Tal vez llevo mi bikini. Es nuevo. Y es de princesa. Todos están conversando a esas cosas, ¿no? Pero su Rapunzel... Oigan, pero creo que si es peligro, pues yo les puedo proteger. Aunque no tengo ropa. Aunque no sean tus marciales, te puedo protegerlas, ya que soy la mayor. Solo porque sean las mayos, no significa que siempre tienes que cuidarnos. Oigan, y si le preguntamos a Lili, ella ha viajado mucho. Sí, vamos. Hola, niñas. ¿Qué bien es un horrible visitante? Te queremos preguntar algo, Lili. ¿Cómo tú sabes tanto de bancos? Estaban hablando de una isla. No sabemos si o sea encantada. La isla, la bautizar. Le dicen la islas. La isla coco. ¿Por qué hay muchos cocos? ¿Entendió? ¿La isla coco? Bueno, niñas. Pues todos mis viajes de mares he encontrado tesoros. ¿Tesoros? Sí, perlas de concha, pescado rico y a veces criaturas. ¿Criaturas? ¿Y son peligrosas las criaturas? Solo tiburones blancos, tiburones martillo, tiburones de raya. ¿Te hacen baño? Pulpos. Cachalotes. Barbie, ¿cuándo estás lista para irnos a esa isla? Sí. ¿Estás lista para ir Barbie a la isla? Claro. Yoli, déjame prepararle, Felipe. Déjame preparar mi barco para que los podamos ir. Ok. ¿Niñas, ustedes quieren ir? ¡Claro que sí! Les daré el barco más pequeño. Ah. Ok, pero será igual que emocionante. ¿Emocionante? Increíble. Hay muchos tiburones. No te preocupes, yo las voy a defender. ¿Quién? Pero no se preocupen. Mi púho mágico los protegerá. Sí, es el mejor púho mágico. Es cierto. Y habla. Pú, pú. Habla, púho mágico, dile algo. Estamos listos para irnos. Sí, vamos. Y pero antes, los invitamos todos a suscribirse al canal de Dibuita, darle mucho like y estar en la campanita de notificaciones para que si subimos un video nuevo, siempre estén al tanto. Así que los queremos y nosotros vamos a irnos al barco. Sí, vamos, ya. Ya estamos listas. Ya nos vamos. Oigan, ¿recuerdan lo que nos dijo la profesora? Sí, de Cristóbal Colón, la Pinta y la Santa María. Sí, gracias. Ay, cuidado, no voy a hundirnos una sola. Ya llegamos. Se ve muy bonita la isla. Ay, vamos a ver dónde están las chicas. Vamos a apresurarnos para poder ir. Enciende tu motor, Lili. Rum, 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 rum. ¡Vamos! Ay, no, el tambaleo de la sola. No voy a hacer que los caemos. Parece que es una isla. ¿Quién vivirá aquí? ¿Qué es eso? Pocahontas. Me acabo de hacer. Vamos. Acabo de hacer. Yo si salgo de sola, soy ardora y salgué a ver que pueda ver por esta isla. Voy a explotar. Mucha suerte. Oh, me estoy mojando toda. Yo también. No tengo vestido. Esperanza, pues neta, por no traer la ropa adecuada, te vas a mojar. Pues yo se traje. Oigan, ¿quiénes son esos de allá? Vamos a ver. ¡María y Coral! Parece que tienen... Hola, soy María. ¿Esta es tu isla? Coral, ya saben que soy. ¿Esta es tu isla? Sí. Creo que la llamaré Isla de Lili. ¿Isla de Lili? Sí. ¿Esta es mi bebé? ¡Gugatata! Está viendo... ¡Gugatata! ¡Hola, Gugatata! Me llamo Lili. ¿Puedes hablar? No, solo sé repetir. Me llamo Lili. Por eso se llama la Isla de Lili. Sí, la Isla de Lili. ¿Qué le puso a ese nombre? Pues yo a su mamá. No sé, está muy bien. Acá están todos los accesorios que usa Lili para jugar. ¡Guau! ¿Puedes recetarnos un poco de tu casa? ¿Vivo aquí? ¡Oh! ¿Vives en Mades? Ajá. Planteó una semilla y mágicamente se convirtió en una casa para mí. ¡Guau! ¡Qué buena su fuete tiene! ¡Qué bonita casa tiene! ¡Es tan bonita de que la tía vivía ahí en esa casa! No sé. Es muy linda. Es muy recogedora. Lo siento para esas amigas. Es que no le gusta el agua. Sus dientes no han crecido lo suficientemente para comer pescado. ¡Oh! ¡Qué mal! Realmente es sorprendente que vivas en una isla. ¿Sos de los hijos? ¡Qué hijos! ¡Oh, qué hijos! ¿Son todos los que tienen? ¡No! Tengo uno que se cambió en otro. ¡Guau! ¡Ay! Es que cambió en de color. No sé si es por el agua o por... ¡Guau! ¡Qué sorprendente! La bebé la entretiene mucho porque cambia. ¿Tu bebé sabe nadar o cómo huele la agua? ¡Uy! Es una excelente nadadora. ¿Esa neta nadadora? Pues a vos nadie me gana a mí. ¿Quién? Pues por supuesto. Todo sería mi nombre. ¡Bella! Pues mi bebé aprendió a nadar. ¡Rápido! ¡Pues tú, nani! ¿Se puede escuchar el río de la suerte? Sí, tengo un problema. ¡Ven, nene! ¡Ellos se comen! Hablo... Sí, nena. Me he encargado de todos esos problemas de los tiburones. ¿Tú? ¡Guau! ¡Una sirena! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Coral. ¿Y tú? ¿Puede ser que seas Madina? Me llamo María. Oh, pensé que no es Madina. Prima con Madía. Aurora. ¿Sabes lo que está hablando? Es de estar en el barco. ¡Soy... ¡Selicieta! Me gusta en conocerte. ¡No me gusta el agua luciendo! ¡Hola! Me llamo Lili y soy un bebé. Acá tengo mi juguete que es un gatito y una sonaja. Mi pijama amarilla. ¿No quieres que sea un oso feroz? Como este lleno gatito que lo rescate. ¿Y esta pelota que lo dices? ¿Te gusta el jugón? No, no sé qué es. No, no me la encontré. ¿Encontré? Pues a mí. Sí, sí. Pues si dale, si le cuesta, si no te gusta, ya sabes a quién dale. ¡Hace mi celta! Ay, es que a mi bebé se le ocurren muchas ideas. ¿Estas ideas? Sí. Muchos le dicen que está un poquito... Está muy cierto. Yo creo que está un poquitito loquito. Ay, no le digas eso. Lo siento. Lo siento. ¿Es niña o niño? Es niña. ¡Guau! María, ¿los podrías dejar? Claro, si tú quieres. Sí, 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 sí. Puedes quedarte, puedes quedarte. Mami, ¿los dejas? Bueno, ya que lo dijo Lizzy, claro que los dejo. Voy a platicar con Coral. Coral, ¿y cómo es la vida? Muy bien. Vamos a salir a nadar. Entonces... Bueno, Coral, dime cómo... Bueno, ha estado muy tranquila. Saludos a Naomi Luna, que los ha apoyado. Sí, sí, Naomi Luna. Hasta la bebé se pone emocionada por nombrarlos. Porque siempre ves nuestros videos. Sí, Naomi Luna. Y el siguiente saludo es para Mildred Valentina Mendoza Ramos. Y entra Nicole Mendoza Ramos. El siguiente saludo es para Fridita Toys. Y el siguiente saludo es para Estilo Paola TV. Y el siguiente saludo es para Miguel Ángel Mendoza Ramos. Felicidades porque siempre nos apoyaste mucho. Te mando saludos de mi parte, de mi mamá. También de mi mami. Y yo, Coral, te mando saludos del reino de los mares. Bueno, buen video. Recuerden darle like. Suscríbanse. Y darle a la campanita de notificación. Así que... Bye. Los amamos todos con mucho amor. Sí, con mucho amor. Bye.